Bueno, y le damos la bienvenida al doctor Germán Nambach, médico infectólogo, asesor del COE Córdoba. Doctor, lo tenemos por ahí, ¿cómo le va? Hola, Vanina, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, con muchos interrogantes, por eso es que lo convocamos desde que se conoció que Córdoba, igual que lo ha hecho Buenos Aires, van a empezar a probar la combinación de vacunas. ¿Cómo es esto, doctor? Bueno, es cierto, se va a iniciar un poco la combinación de vacunas, esto va a ser un ensayo clínico con consentimiento informado, va a decir voluntarios, se le va a dar para que lean el consentimiento informado de la segunda dosis de vacuna que se le va a dar en combinación con la primera dosis de vacuna y tendrá que leer este consentimiento, aceptar y firmar, va a decir, como es un verdadero ensayo clínico regulado por las autoridades y veremos en esto la combinación entre Sputnik V con AstraZeneca y con Sinopharm, que son vacunas que no se ha investigado aún la combinación en el mundo. La única que se investigó y que dio resultados positivos es la asociación de AstraZeneca con Pfizer, pero bueno, Pfizer acá todavía no tenemos, así que podremos combinar estas vacunas que sí disponemos en nuestro país. Bien, ¿y esto a partir de cuándo sería, doctor? Bueno, esto en los próximos días, no hay una fecha exacta, estimo que podrá iniciarse la apertura para la inscripción en un lapso no lejano, yo estimo que la semana que viene se abrirá esto y aquellos pacientes que tienen Sputnik V, primer dosis, se le va a combinar con AstraZeneca o con Sinopharm, con una de estas vacunas. Estimo que en una semana puede salir todo. Bien, y esto se va a llevar a cabo en toda la provincia, doctor, ¿no? ¿Y de qué edades pueden ser los voluntarios? ¿Lo perdimos al doctor? Por favor, repíteme la pregunta. Sí, sí, doctor, le preguntaba si esto va a ser en toda la provincia y los voluntarios, los que se inscriban, ¿de qué rango de edad tienen que ser? Bueno, el rango de edad siempre va a ser mayores de 18 años. No hay experiencia con estas vacunas en el rango de 12 a 18 años. La única vacuna que tiene rango entre 2 y 18 años que está permitida es la vacuna de Pfizer. Es la única, que fue la única a estudiar. En estas vacunas siempre va a ser mayores de 18 años. Bien, bien. Y, doctor, ¿y esto de alguna manera, estos resultados, cuándo se evaluarían, en cuánto tiempo? Porque me imagino que el objetivo de esto es buscar la aplicación de las segundas dosis, ¿no? Que haya más fortaleza contra las variantes del COVID. Así es. Normalmente, uno, ¿qué es lo que haría? Cuando coloco la primera dosis de vacuna, va a tener un título de anticuerpos. Al colocar la segunda dosis, habrá que evaluar en un plazo determinado, en lo que sería el ensayo, que podrá ser en 21, 28 o 30 días, hacer un control del título de anticuerpos y ver lo que sería la efectividad. Esto en ese plazo. Pero en un plazo menor, desde que se coloca la segunda dosis, habrá que ir evaluando los efectos secundarios. Vale decir, esto es ver la seguridad. Entonces, en definitiva, lo que se va a buscar es eficacia, buscar el título de anticuerpos, o sea, que suban los anticuerpos y la seguridad ir controlando la aparición de eventos adversos. Lo que uno supone de que la combinación de las vacunas va a ser buena, va a haber un buen tenor de anticuerpos y van a tener pocos efectos secundarios. Yo creo que no van a ir más allá de lo que uno ve con la colocación de la primera dosis, vale decir, lo que vemos habitualmente en la colocación de alguna vacuna. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Un saludo grande, Vanina. Gracias, doctor. Un gusto. Hasta luego.